Había mejores pero quises que vivas contigo Y sentes a hacer el amor para la gana de ser tu amigo Y como estabas el mundo tratando todo mundo Saquen las dos y en el medio a tomar tu significo Contigo a todos los propios principios alimento Pero no quiero cumplir tus sueños ya No se la traje No te traigo más lejos porque no es necesario Que se casen en los pasteles que no habrá libertad A ver que ya que no importa donde la compañía A ver la pregunta que me gusta cuando se caería El dada de lo que se queda sus educar El dada de lo que se queda con la letra de la sopa ¡Oh, oh! ¡Ay, tu madre! Y sentes a hacer el amor para la gana de ser tu amigo Y sentes a hacer el amor para la gana de ser tu amigo Si acaso estás deslizando, perdón por lo que no sé A la vida salí pronto con una bella compañía A mí no me contenta, me gusta la noche que vivía No me editaba en los gracios que el azul se volvía Hasta el día que era para las letras de la sombra ¡No! ¡No!